Recuperación Son ricos, concretamente ricos hoy. Dios que te he visto. ¡Vamos, Sebastián! ¡Adante! ¡A toda nueva! ¡Vamos, San Fernando! ¿Qué somos? ¡Piratas! ¡Piratas! ¡Piratas malos, muy malos! ¿Qué somos, San Fernando? ¿Qué somos? ¡Piratas! ¿Qué somos? ¡Piratas! ¡Piratas malos, muy malos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Baj! ¡Perdón! ¡Baj! ¡Baj! ¡¡Baj! ¡¡Baj! ¡Baj! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!